¡Suscríbete al canal! ¡Listo! El que sigue El que va de ultimo por favor va pasándome los balones ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Vamos! No me haga desplazamiento lateral sino carrera ¡Dale! ¡Carrera! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Ahí una vez! ¡Van corriendo! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Eso!